Descontrolado, fuera de sí, y hasta sin ninguna explicación lógica, un hombre decidió arrojarse contra un vehículo y este lo arrastró, se lo llevó por delante por varios metros a lo largo de la autopista Silvio Petirossi. Escuchemos al ambiente. ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Qué te pasa? ¡Señor! 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 ¡Bájate! ¡Frena nomás! Sí. ¿No crees? ¡Señor, no se quiere bajar! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Van a venir! ¡No van a venir! ¡Señor, está abriendo la puerta de mi esposa! ¡Qué te pasa! ¡Ayuda! ¡Qué locura! El puente ahí sobre... ¡Ay! Es una de las residentes específicamente, donde está el cuartel de bomberos voluntarios, y a partir de ahí se lo lleva por varios metros. Pero, ¿cuál era la intención del desconocido? O sea, ¿era una persona desconocida? Sí, él fue identificado como Juan Francisco Ortiz Amarilla. Es más, él estaba transitando a bordo de un Kia absoluto, un vehículo lindo. Lo dejó en la zona del vivaducto y después comenzó a... En algún momento dado, se engancha, entre comillas, de este vehículo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasó? Hasta ahora nadie sabe muy bien qué es lo que intentó hacer. Ah, ¿es el que después termina aprehendido? Sí, termina aprehendido. Él dice que estaba buscando a su novia. Dio negativo a la prueba del narcotés, pero aparentemente habría otra situación un poco más extrema. ¿No se le hizo el narcotés? Eso va a tener que solicitarle al Ministerio Público, porque él está en carácter de aprehendido ante la comisaría tercera de la ciudad de Luque. Habría que ver si sigue aprehendido también esta mañana. Arnaldo Gabriel Cabrera Aquino. No, perdón, perdón. Juan Francisco Ortiz Amarilla, de 36 años. Juan Francisco Ortiz Amarilla, de 36 años. A ella fue reducido. Ella tiene antecedentes por exposición al tránsito terrestre. Por exposición al peligro. Pero qué manera de reducirlo, ¿verdad? Dios. Pero mira que pudo haber sido peor. Claro, él y para la familia. Claro, porque mira si el dueño del vehículo se asustaba más de lo que ya estaba y se iba más fuerte y el tipo caía. O si no sacaba un arma. O si no sacaba un arma. De todo vas a pensar en ese momento, ¿verdad? Porque no entendés qué es lo que está pasando. Pero ya un señor grandecito, ¿eh? No es ningún joven. 36 años. 36 años, ajá. Qué situación, ¿eh? Imagínate, vos te vas con tu familia y aparece un personaje así. Tenemos la nota sobre el tema. Se abalanzó por una camioneta lanzando también tipo unos zapatos o según denunciante y queriendo ingresar al vehículo. Hasta que en todo momento golpeaba el parabrisa y llegó a prácticamente arrastrarle un 40 metros aproximadamente y no llegó a soltar queriendo ingresar de toda forma en el vehículo. De ahí pidió auxilio también a otras personas que se encontraban en el lugar, quienes procedieron a inmovilizarlo para posteriormente trasladarlo hasta esta comisaría. Pero en todo momento el sujeto se encontraba muy agresivo y así también reaccionaba en todo momento a ser trasladado hasta esta comisaría. Y en el traslinar después de las horas mencionando que supuestamente quería buscarle a su novia. De conociendo su paradero, ¿verdad? Pero hasta el momento no sabemos con qué intención, siendo que la señora en todo momento pidió auxilio y le sorprendió en el momento en que ocurrió el hecho. Estaba en un vehículo y dejó a poca distancia, ¿no? Se encontraba en un vehículo, un automóvil que dejó al costado del viaducto que camino Asunción a Luque. ¡Gracias!